...que yo nací... ...y todo esto... ...y en medio del silencio... ...y en medio del silencio... ...y en medio de la noche... ...y en medio de la terrenos... ...y en medio del assumptions... ...y en medio de losア Criminals... ...¿ quotes la vítima en California? ...teóquGG... ...y dividulo su... ...y en día... ...y en medio de la película... ...está seguro que va a hacer el tema... ...y ahora... ...can ser налudadas... ...y en medio de los aterrojas... Gracias.